Cuántas manos Cuántos ojos han mirado a los ojos Los ritmos que al mirarte se han burlado Las bardas mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tus senos Las bardas mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tus senos Mi muñequita de hule de plástico Mi muñequita es idéntica Mi muñequita es idéntica Inhalando bolsitas con resistor Te pasas la vida Perdida en un vaso de alcohol Y me tiré a salvergas en tu mentalidad Que hace durante un día Pagando esta ciudad Sabrá Dios que dolor arrastre No lo sé Que sentimiento Abraza tu corazón Las bardas mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tus senos Las bardas mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tus senos Mi muñequita de hule de plástico Mi muñequita es idéntica Mi muñequita es idéntica Inhalando bolsitas con resistor Que pasas la vida Esperándote al amor Cuando manos han tocado tus manos Las mismas que te han asesinado Cuos ojos te han mirado a los ojos Por fin más que al mirarte se ha borrado Cuantas manos han tocado tus manos Las mismas que te han asesinado Cuos ojos te han mirado a los ojos Por fin más que al mirarte se ha borrado Gracias Pandillalgo de Nargán